Son grandes los camarones Con la uña nomás lo voy a cortar Así Listo A pescar se dijo Aquí, a ver Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Creo que ya mordió ya Ahí está, ahí está Guau Oh, se desenganchó Yo también tengo No tienes Le picó, le picó uno Uno Oh, grande, grande, grande Guau, mira, tremenda Uh, uh, uh Grandazo, grandazo Uy, está bien enganchado Se le cayó Hay otro, otro pique Otra picada, otra picada Ahí está Ya la piqué, la piqué Este es grande, grande Sí, este es grande Guau, qué pelea, como se mete Oh, lo saqué Lo saqué, miren Se desenganchó ahí arriba Guau, qué pila Pión Miren Después lo lavo No se puede lavar acá Si, ese es Anzuelo chiquito Aguanta nomás No se puede lavar acá Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo Oh, grande, grande, grande grande, 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 grande ahí está, ahí está, ahí está ahí está Yuhuuu 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 yuhu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, grande, grande, grande. Ahí viene, ahí viene. ¡Guau, guau! ¡Oh, sumaco! ¡Es una bestia! ¡Es una bestia increíble! No, no, está feo para agarrarlo. Está feo, tengo que llevarle para arriba, para arriba. Lo voy a tirar nomás porque la línea se ha enredado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tremenda, amigos! ¡Mierda! ¡Una bestia! ¡Guau! Un kilo, por lo menos. Por lo menos, por lo menos un kilo. Hermosa tilatia. Muy grande. ¡Guau! Vamos a vaciarla, a ver. Para verla con más detalle. Se pueden escapar, ¿no? Se pueden escapar. Miren. ¡Tres grandazas! Esta está un poco chica. Pero estas tres, miren. Esta es la más grande. Esta, esta. ¡Ve esta bestia, ve! ¡Tremenda! Tres grandes. ¡Chin! ¡Chin! Ahí están las tres grandazas, buenas tilapias. ¡Vámonos, vámonos! ¡Chin! Attention.